La cantante colombiana Shakira ha demostrado que se ha ajustado sin inconvenientes a su nueva vida en los Estados Unidos Alejada de Gerard Piqué y Clara Chia en compañía de sus hijos Sachan y Milan Luego de los éxitos musicales que surgieron por su separación con el futbolista La colombiana está en su etapa triple M La tarde este domingo 7 de mayo el gran premio de Fórmula 1 en Miami reunió a varias estrellas del mundo del deporte Y también del entretenimiento quienes disfrutaron de las carreras Un encuentro que llamó mucho la atención fue el de Shakira con Tom Cruise Pero ese no fue el único encuentro de la barranquillera ya que luego del evento de Fórmula 1 Fue captada en el restaurante Cipriani con el piloto británico de automovilismo Lewis Hamilton Aunque no existen fotografías de la cantante con el piloto a la salida del restaurante Un usuario de Twitter publicó un video donde se aprecia a Shakira acercándose a la mesa Donde se encontraba Lewis quien lucía muy contento de verla Y por supuesto que las imágenes se hicieron virales en las redes sociales De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota No te olvides suscribirte y darle like que eso me ayudaría mucho Esto es The Young News